Es que no te entiendo Vete, porque tú no me entiendes Me tratas como quieres Me dejas sin interés Entonces dale, vete Porque ya no me entiendes Pensé que era pa' siempre Pero ya no lo sientes Entonces dale, vete Que tú ya no me entiendes Porque ya no me entiendes Yo ya no quiero verte Entonces dale, vete No hay nada más que entiende Este amor era fuerte Pero esta que se vence Entonces dale, vete Vete Que ese amor solo va a crecer Con las matas verde Entonces dale, vete Vete Porque no quiero esa energía Pa' que tú me estreses Entonces dale Mi amor, yo no sé qué pretendes Porque tú al lado mío Se excelente Pero te dejas influencia Por la gente Porque no entiendes Que lo que quieren Es que tú me dejes No me reniegues No me dejes Como un perro en el puente Te digo mil veces Que no me dejes No me dejes No me dejes Just vibe All you want's your side You don't sympathize And it makes me cry Cause I don't wanna fight Cause I don't wanna fight baby I don't like how it's felt lately Cause your baby please Ain't gonna work on me If you don't show me That you wanna be Really down for me Hold up, wait, you see I ain't with the beef I'm about to cheese So instead of fight Wanna be a team Guess you right My apologies Try to be What I gotta be And I know this fight But I'll never leave That's how nice But it's never ease Love is warm Till it bring the heat Dile Vete Que tú ya no me entiendes Porque ya no me entiendes Yo ya no quiero verte Entonces dale vete No hay nada más que entiende Este amor era fuerte Pero esta que se vence Entonces dale vete Vete Que ese amor solo va a crecer Con las matas verde Entonces dale vete Vete Porque no quiero esa energía Pa' que tú me estreses Entonces dale Te do Ve Vete Let's Vete Verse Ve You